Como un empresario con mis gorras de eco Abriendo paquetes y bajando a Marruecos Sigo blanqueando y cerrando los flecos Ahora si que va a llover Dicen que trapean y que vienen de ghetto Que no chupan ni macenes completos Hablan de billetes o los velos del metro Ahora si que ya no se Solo me quedo con su veneno Iba a golazo pero fue a larguero Me llevaron por la mala pero me hice bueno Esos hijos de puta no pero yo si que puedo Y eh, dile que por mis huevos de marronero Que no hay sitio para mi en ese fucking gallinero Colocados y contando pedos Siempre hablando malo pero me echaran de menos Y eh, dile que por los pelos respiro al menos No me fui pa' ir acarmado pero fui guerrero De la calle buscando dinero Afinándome la vida como un violonchelo Y eh, dile que... Todavía despierto y borracho a las ocho de las matines Que el diablo me habla diario y me llama Pepe Le echo un trocito de M a mi trago de JB Ya no se como hacer para hacerme feliz de una vez Como un empresario con mis gorras de eco Abriendo paquetes y bajando a Marruecos Sigo blanqueando y cerrando los flecos Ahora si que va a llover Dicen que trapean y que vienen de gueto Que no chupan ni macenes completos Hablan de billetes, solo ven los del metro Me vi dentro del freire, solo por diciembre Aunque muera temprano, mira esto para siempre Pa' ti cuando reine, no fue fácil baby Que mis bros hacían base pero no de beatmakers Y buscando mi Rachel, quemando el aceite Estuvo gado y mira ahora más alto que el Teide Que quieren joderme, dile que se afeiten Confía que si me la pasas marco de empeine Todavía despierto y borracho a las ocho de las matines Que el diablo me habla diario y me llama Pepe Le echo un trocito de me a mi trago de JB Ya no sé cómo hacer para hacerme feliz de una pez Como un empresario con mis gorras de eco Abriendo paquetes y bajando a Marruecos Sigo blanqueando y cerrando los flecos Ahora si que va a llover Dicen que trapean y que vienen de gueto Que no chupan ni macenes completos Hablan de billetes, solo ven los del metro Ahora si que ya no sé Abriendo paquetes y bajando a Marruecos